Amigos de la banda central Cocani, me sumo al festejo de su vigésimo aniversario. Que sean muchos años más de trabajo fructífero y de mucho éxito como hasta ahora lo han tenido. También quiero enviar un saludo cariñoso a mi hermano Germán Jerónimo, quien es director de esta prestigiosa banda. Muchísimas felicidades. Salud, queridos hermanos. Don Germán Jerónimo, haremos vivar esta linda fiesta con ustedes, la banda central Cocani y el grupo Saimi de Bolivia para ustedes. Salud, queridos hermanos. Salud, queridos hermanos. Salud, queridos hermanos. Nadie quiere morir en este mundo. La banda central Cocani. Salud, queridos hermanos. Salud, queridos hermanos. Salud, queridos hermanos. Cuando un moreno cierre los ojos para no volver jamás, que no se apulte el menor, morenada al compás. Cuando un moreno cierre los ojos para no volver más Que no se aporte el demonio, no hará nada el compás Y tu morena de mi vida, deja de llorar Cerca tus ojos ricos, ven con la central Y tu morena de mi vida, deja de llorar Cerca tus ojos ricos, ven con la central Hoy van a centrar, tus abuelos, los ancestros de verdad Para darme a mi vida, papá de mi vida Con las palabras, vamos a ir a Y bailar el sol, nuestro carnaval ¡Ey! ¡Ey! ¡Cabrador y tirador! ¡Espérenes las patracitas! ¡Espérenes! 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 ¡Espérenes los altos! ¡Espérenes los altos! ¡Espérenes los altos! ¡Espérenes los altos! ¡Gracias! 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 Música Música Por ello soy devoto de la Virgen del Socavón, en el carnaval ofrendo mi baile y devoción. Música 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 Música